Les comentamos además que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo en su cuenta de Twitter que se consideraban intocables, pero llegó la hora de poner fin a tantos años de impunidad selectiva. Esos que hacían negociaciones oscuras a costa de la sangre de los salvadoreños han sido condenados a pagar prisión por el daño causado a la sociedad. Este gobierno y Estado ya no es débil, ahora tiene la voluntad y firmeza suficiente para impartir justicia. Eran las palabras que estaba compartiendo, como reiteramos, el ministro de Justicia y Seguridad a través de su cuenta de Twitter.